Gordo, que me acaba de llamar Sandra. Me ha dicho que entraron en una tienda nueva que han abierto en el barrio y que la que se oye por los altavoces tiene la voz parecida a mí. Digo, ¿pero qué dices? Dice, ¿no? Que han abierto una tienda aquí abajo en el barrio y que estaba por la tienda y de repente los altavoces dices que estabas hablando tú, o sea, que lo hubiera jurado. Yo me asusto. Digo, es que el tema de los parecidos razonables es tan subjetivo. ¿No te ha pasado alguna vez que te han dicho oye, que es que eres igual que mi amiga no sé quién y luego ves a la amiga y dices, por Dios, o sea, si me ves así, no sé. Pero bueno, y con la voz me imagino que es lo mismo. Aunque tengo una curiosidad, voy a bajar ahora mismo. Ahora te mando un WhatsApp desde allí a ver si tienes razón. ¿Te imaginas? Venga, luego te veo. Si vamos a quedar luego, avísame. Damos una vuelta por ahí. Y probamos el patinete eléctrico que me he comprado, ¿no? Lo tengo cargando en el salón. Nos damos un rulillo con el patinete. Yo creo que hay que ir con casco, ¿no? Que con el calor que hace no me apetece nada ponerme el casco, pero... Pero sí, casi que sí, porque a ver si nos vamos a caer, que no quiero acabar en el hospital. Bueno, ahora te cuento a ver qué es esto de lo del Pepco. Venga, un beso. Chao. Mira, escucha. Ahora en Pepco, precios aún más guau. Suena increíble, ¿no? Pues créetelo, porque ahora tenemos chándales de algodón para toda la familia. ¡Qué fuerte! En colores alucinantes y a precios sorprendentes. Que sí que se parece a mí. Pero qué paranoia. Que yo podía decirle aquí a la de la caja que soy yo. ¡Ay, qué bueno! Pero cómo puede ser que haya gente con voces tan parecidas. Pepco. Enamórate de los precios bajos. Acércate a un Pepco de estos a ver... A ver si a ti te parece que... Que soy yo. ¡Qué fuerte! ¿Y cómo puedo averiguar quién es la chica? Por internet, imagínate. ¡Qué pasada! Oye, Sandra, qué pasada. ¡Hala, mira eso! ¡Ay, qué monada! Que yo... A ver, fíjate a ver si hay en ese. Venga. Anda ya. ¿Tu voz? ¿Qué dices? ¿Pero cómo va a sonar por la megafonía de una tienda? Tú estás flipando. ¿Te estás fumando un porro o...? ¿De qué va esto? Que ya estoy preparado. Pero que no voy a coger yo el patín. Yo prefiero coger los patines que ya los tengo controlados. Me ha contado Marcos que este fin de semana pasado ha estado montando en globo en Segovia. Me ha dicho que es una experiencia, pero es súper guay. Yo no he montado en globo. ¿Tú has montado en globo? Me encantaría, tía. Dicen que subes a unos 1.100 metros o por ahí. Que yo he montado en helicóptero, en avioneta, en muchas cosas, pero en globo no. Me falta eso y, bueno, lo otro. Que lo otro todavía no lo he probado. Pero bueno, quién sabe. Nunca se puede decir que de este agua no beberás. Pues eso, que si quieres yo cojo el pack completo para este fin de semana y, bueno, montamos en globo y después nos comemos un corderazo ahí en Segovia como mandan los cánones. O un cochinillo, no sé. Porque a mí el cochinillo no me gusta tanto. Es más, me sienta mal. Bueno, que cuando dejes de escucharte tu voz, clonada, pues nada, me mandas un mensaje. Venga, un besito. Chao. Pero que no es mi voz. Que tiene un timbre como el mío. Esa es la paranoia. Que estaba ya comprando cosas y dice, pero bueno, pero ¿estás clara? No, no, he tenido que bajar a verlo. ¿Has visto qué se parece? Es que no es broma. Pero bueno, ya averiguaré cómo se llama la locutora. Pero ¿qué dices que no has probado? Montaré un globo yo tampoco. Pero ¿y qué es lo otro? ¿Cogerte un globo? ¿Pillarte un globo? Pues sí, podía fumarte un cigarrito de la risa algún día. Me iba a reír yo. Porque tú, con un globo... Bueno, pues entonces, ¿qué? El patín este que no arranca, ¿eh? Lo acabo de poner aquí en el pasillo y que no va. No sé. Yo lo he comprado en Amazon. Yo no sé. Son estas cosas chinas. Es un Xiaomi o Xiaomi. No sé cómo se llama. Pues que no arranca. Así que me parece que voy a coger los patines en línea también. Oye, lo del fin de sí, sí. Vamos en globo y subimos a lo más alto. Y luego nos comemos un corderito. Yo creo que hay que abrigarse, ¿no? Para subir en globo todavía. Ahí a mil metros debe hacer un frío. Vale, vale. Pues sí, sí. Pilla las entradas. O como se llame. Qué pasada va a ser grabar desde el globo, ¿no? Desde arriba. Yo he visto unas imágenes en el TikTok de unos subidos en globo que flipas. Lo que pasa es que, claro, también esos decorados. Que están de repente como en, no sé, como si fuese Heidi, ¿sabes? En un sitio. ¿Y dónde podemos ir a comer en Segovia? Bueno, tu amigo sabrá. Dile a tu amigo que nos pase el planning. Que ellos ya lo han probado y seguro que eso es mejor que un mystery shopper. Oye, ¿y las subidas en globo qué son? ¿De mucha gente o cuánta gente cabe en un globo? Es que no tengo ni idea. ¿Qué van? ¿En plan de 15 personas subidos? ¿O es rollo 4 personas? Míralo a ver. Aunque creo que está previsto lluvia para el sábado. Ya sabrá el conductor del globo si debe subir o no. ¿Te imaginas? Lloviendo ahí en el globo. Qué pasada. Bueno, cuéntame cosas. Me pongo los patines y voy para allá. Yo creo que voy a ir a tu casa patinando directamente. Antes de irme voy a mandar un email aquí a los de Amazon para reclamar lo de la batería del patín que me parece que viene mal. Viene defectuosa. Bueno. Venga, voy para allá. Me pongo las rodilleras y voy para allá. Besito. Chao. Cariño, ¿no has oído eso de montar en globo y que te den por el sexo anal? Por eso decía que la otra cosa no la he probado pero que me encantaría montar en globo. Que sí que ya tengo todo controlado. Los patines y todo. A ver, lo del globo te cuento. Hay varios tipos de globo por lo que he visto. También te puedes pillar un globo pero de estos de alcohol. No, en este caso es un globo aerostático. Hay varios tipos. Hay uno que entran 24 personas, otros entran 16 y hay otro que entran 12 o por ahí. Y tampoco te preocupes mucho por el frío porque, según me han dicho, como tienes ahí lo del gas, pues da bastante calor. Si te pillan la parte donde está el tema del gas, da bastante calor. Así que no hace falta que vayas muy abrigada. Llévate una chaqueta por si acaso. Y luego que tampoco te puedes mover por el globo así a tu antojo. Que tienes que estar en una zona porque lo que hacen es con el globo, según me ha dicho Marcos, que van dando vueltas. O sea, giras sobre sí mismo para ver el panorama y tal. Ah, y una cosa que, bueno, no es que sea muy importante, pero hay que firmar un contrato diciendo que si hay que soltar lastre y alguien se tiene que tirar, pues que se hace una rifa y al que le toque, pues se tira. Pero no te preocupes que si te toca a ti, yo lo hago por ti, ¿vale? O sea, confías en mí, ¿no? Perdón, cachito, que te estoy vacilando. Y lo de comer, no te preocupes que yo me encargo. Yo hago la reserva ya en un asador, que ya he ido allí alguna vez. Y nos tratarán muy bien. Te espero abajo, besitos.